El delantero brasileño Hendrik será presentado como nuevo jugador del Real Madrid el 27 de julio en el Santiago Bernabéu tras cumplir 18 años. El evento comenzará a las 12.00 horas CET e incluirá un reconocimiento médico y la firma del contrato junto al presidente del club, Florentino Pérez. Este contrato, que une a Hendrik al Real Madrid por las próximas seis temporadas, entrará en vigor el 21 de julio. Hendrik llega procedente del Palmeiras y se incorporará a la pretemporada del equipo después de la presentación. La UEFA ha iniciado una investigación contra los futbolistas Rodri Hernández y Álvaro Morata debido a los cánticos Gibraltar es español que entonaron durante las celebraciones de la Eurocopa 2024 en Madrid. La Asociación de Fútbol de Gibraltar presentó una queja oficial, calificando los cánticos como ofensivos y provocativos y subrayó que no hay lugar para tal comportamiento en el fútbol. El gobierno de Gibraltar expresó su decepción, considerando los comentarios discriminatorios. En contraste, el gobierno español minimizó la situación, argumentando que hay que contextualizar los cánticos dentro de la celebración. La UEFA aceptó a Gibraltar como miembro en 2013, lo que ha generado tensiones con la Federación Española. Jerome Boateng ha sido condenado a pagar una multa de 200.000 euros por agresiones a su expareja durante unas vacaciones en 2018, aunque solo deberá pagarlas si reincide. La fiscalía había solicitado una multa de un millón de euros, basándose en acusaciones de agresiones físicas y verbales. Previamente, Boateng fue condenado a pagar 1.8 millones de euros, cantidad que fue reducida a un millón tras una revisión. Finalmente, la Audiencia Territorial de Múnich decidió realizar un nuevo juicio, resultando en la multa actual. Boateng y su expareja, que tienen dos hijas gemelas, tienen disputas sobre la custodia de las niñas. El futbolista recientemente fue transferido del US Salernitana al LASK Lins en Austria. Marc Cucureya, lateral del Chelsea y de la selección española, ha cumplido su promesa de teñirse el pelo de rojo después de que España ganara la Eurocopa. Conocido por su característica melena, Cucureya había asegurado que lo haría si la roja obtenía el título, y rápidamente lo ha hecho tras la victoria sobre Inglaterra. Cucureya, quien reemplazó a José Luis Gueya tras una lesión, se consolidó como titular y fue elegido el mejor lateral zurdo del torneo. La promesa se materializó menos de una semana después de la final, tal como lo compartió en sus redes sociales. Ronald Koeman, actual seleccionador de Países Bajos, expresó su deseo de regresar al Barcelona, pero bajo una nueva presidencia, debido a su mala relación con John Laporta. Koeman criticó el tratamiento de Laporta hacia las leyendas del club, mencionando que figuras como Messi, Xavi y él mismo han sido apartadas injustamente. En una aparición pública, mostró su preocupación por Frenkie de Jong y lamentó la falta de respeto de la junta directiva hacia las figuras históricas del Barça. Koeman enfatizó que su sueño es contribuir al club en aspectos técnicos, pero solo con un cambio en la presidencia. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.